El torneo FIFA 2020 de Estrellas de la Liga de España que organizó Ibai Llanos realizó su sorteo y los 19 equipos participantes ya conocen a sus rivales. Este viernes comenzará la fase previa. El sábado se jugarán los octavos de final, mientras que de cuartos de final hasta la gran final se celebrarán el día domingo. El prestigioso torneo de eSports donará miles de dólares en la lucha contra el coronavirus a través de la UNICEF. Ante la baja del Mallorca, Levante avanzó directo a octavos de final y solamente se jugarán tres partidos de la fase previa. Los tres ganadores se unirán a los 13 clasificados y se mantendrán entonces las llaves de las rondas siguientes rumbo a la gran final. Si se llegara a dar un empate, el gol de oro será la tónica para romper la igualada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.